Música Nosotros vivíamos en un país cerrado. Música Y teníamos necesidad, de pronto, de encontrarnos, conversarnos, mirarnos. Y fue así que un día, con un actor, después con otro autor, empezamos a reunirnos semanalmente, porque nos habíamos dado cuenta que nos estaban separando, nos estaban rompiendo en pedacitos. Y esa era la única manera de sobrevivir, de estar juntos. Música Teatro Abierto nació en el Teatro del Picadero. Junto con ese querido ámbito físico, han quedado destruidas las pertenencias materiales de Teatro Abierto. Los integrantes de Teatro Abierto han decidido continuar de inmediato con Teatro Abierto en una sala que se definirá lo antes posible para que la reapertura del ciclo se produzca el próximo viernes. Música 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 Soy Jorge Dubati, crítico, investigador teatral, docente. Universitario relacionado con el teatro, trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Me especializo en Historia del Teatro, pero me interesa muchísimo la crítica, el periodismo, la relación con el público, la gestión, la política cultural. De hecho, dirijo desde hace 16 años la Escuela de Espectadores de Buenos Aires. Me interesa muchísimo la edición, múltiples, múltiples trabajos. Lo que voy a leer está vinculado con la historia del teatro argentino. Forma parte de un libro que se llama 100 años de teatro argentino, que se publicó en Editorial Biblos, con producción de OSDE, digamos, a partir de lo que fue los festejos del Bicentenario. Tomé la historia del teatro argentino entre 1910, el centenario, y el presente, y el libro salió en el año 2012. Yo quiero dedicarle esta lectura a mi gran maestro, el señor Eduardo Tato Pavlovsky, a quien extraño muchísimo desde que se fue el pasado 4 de octubre del 2015. Bueno, bajo el signo de la violencia, asesinatos, desapariciones, exilio, ya sea por obra de la AAA o de los grupos de tareas, muchos artistas padecieron amenazas o atentados y tuvieron forzosamente que exiliarse en los años de la pre-dictadura o en los años de la dictadura. Uno de los primeros que decidió irse, incluso antes de que se prohibiera su novela de Buenos Aires a Fer, fue Manuel Puig. Puig se fue del país sin siquiera avisarle a su familia, según ha contado su hermano Carlos en una entrevista reciente. Durante su exilio, Puig se radicó sucesivamente en México, Estados Unidos, Brasil y España. A pesar del retorno de la democracia en la Argentina en el año 1983, Puig decidió no regresar. Continuó viviendo en Río de Janeiro hasta comienzos de 1990, cuando se instaló otra vez en Cuernavaca, México, donde moriría pocos meses después. La producción teatral de Puig incluye una decena de títulos entre dramas y comedias musicales y la inicia en el exilio, justamente como señala una gran investigadora que es Julia Romero. Dice, el comienzo del exilio significó también para Manuel Puig el comienzo de una línea en su escritura, una línea que aparece en esbozo en las novelas y que tiene su desarrollo en los textos marginales que comienza a escribir de manera profesional. Se refiere a los guiones cinematográficos y a las obras de teatro. Los dramas de Manuel Puig son El beso de la mujer araña, de 1980, pleno exilio, Bajo un manto de estrellas, del 81, Misterio del ramo de rosas, del 87, Triste golondrina macho, del 88. Y las comedias musicales Amor del bueno, que escribe en el 74, ya exiliado, Muy señor mío, del 75, Tango de la medianoche, Gardel, una lembranza, de 1987, Un espía en mi corazón, del 88. Y podemos decir que en realidad su exilio nunca terminó, en consecuencia, su teatro está totalmente atravesado por esa marca. Tal como recuerda Osvaldo Pelletieri en su libro de historia del teatro en Buenos Aires, la AAA amenazó a muerte a Nacha Guevara, Norman Brisky, Alfredo Alcón, María Rosa Gallo, Juan Carlos Gené, Sergio Renan, David Stivel, Luisina Brando, Leonor Manso. También amenazó a Héctor Alterio, a Norma Leandro, a Inda Ledesma, a Luis Brandoni, Marilina Ross, Horacio Guaraní, entre otros. En el capítulo anterior del libro Cien años de teatro argentino, hablamos justamente del atentado que sufrió en 1974 en el teatro Pairó, la representación del señor Galíndez de Eduardo Pavlovsky, que dirigía Jaime Kogan. Ese mismo año explota otra bomba en la casa de Norman Brisky, y frente a una creciente ola de amenazas, se exilia a Brisky primero en Perú, luego en Venezuela, México, Francia, España y Estados Unidos. Va a regresar a la Argentina en 1984. En 1975 Nacha Guevara preparaba la reposición con muchos cambios de las mil y una nachas en el teatro Estrellas. Antes del estreno estalló una bomba que mató a un técnico y produjo varios heridos. Se marchó del país, primero a Perú, luego a México, Brasil, Cuba, España y Estados Unidos. Como Brisky, Nacha Guevara vuelve a la Argentina a comienzos de la democracia en 1984. Ya sea en los años de la AAA o luego del golpe de 1976, son muchísimos los artistas notables del teatro argentino que se exilian. Recuerda Norma Leandro en un testimonio que recoge el historiador Mario Galina. Cito, con la instalación del golpe militar del 76, dice Aleandro, me vi obligada a irme al Uruguay. En ese momento estaba haciendo Nosotros con Federico Lupi por Canal 11 y acababa de inaugurar una sala en la calle Corrientes, en frente al teatro Astral, donde representaba sobre el amor y otros cuentos sobre el amor. La noche del 23 de junio de ese año pusieron una bomba de gases lacrimógenos en el teatro. Estaba colmado y sacar al público se hizo muy difícil. Más tarde, a eso de las 3 de la madrugada, una bomba explosiva voló la planta baja de mi casa de Arroyo y Suipacha y con ella una amenaza en que se me intimaba a que en 24 horas saliera del país. Esto lo dice Norma Leandro. A Leandro concluye, yo nunca había tenido actividad política, pero siempre me había expresado contra las dictaduras y las torturas. Claro, no esperé ese plazo. En 10 o 12 horas partí al Uruguay. Fin de la cita de Norma Leandro. Casos como el de Héctor Alterio, Renzo Casali y César Brie son singulares. Alterio viaja a España en 1974 para asistir al Festival de Cine de San Sebastián y decide no regresar a la Argentina. Estando en Europa con la Comuna Baires, Casali y Brie se enteran de la noticia del golpe militar del 76 y se quedan en Italia. El teatro argentino perderá numerosos teatristas asesinados en estos años. Los actores desaparecidos son Diego Boto, Juan Rubén Bravo, Mirta Britos de Roarte, Polo Cortés, Fabio Goldring, Hugo Federico González, Raúl Iglesias, Gregorio Nachman, Asís Baiz, Oscar Pérez Roarte, Armando Prieto, Jorge Ernesto Romero, Pablo Ruiz Rouget, Alfredo Mesa, Silvia Shelby, Felipa Raquel Herrera, Alicia Pananco, Osvaldo Suín, Luis Conti, Carlos Alberto Gaud y Carlos Weiz, cuyos restos, los restos de Carlos Weiz, aparecieron en La Plata y ya han sido trasladados a Mar del Plata. Hubo creadores que habían iniciado una producción dramaturgica valiosísima y su trayectoria se vio truncada. Recordemos, entre otros, a Rodolfo Walsh, a Francisco Urondo, Paco Urondo y a Haroldo Conti. Desaparecido desde el 25 de marzo de 1977, Walsh escribió dos piezas teatrales notables en los años 60, La Granada y La Batalla. Pareja de la actriz Zulema Katz, Paco Urondo muere en Mendoza el 17 de junio de 1976. Urondo es autor de Zainete con variaciones, Archivo General de Indias, Homenaje a Dumas. Muchas felicidades. Piezas publicadas en Cuba, posthumamente, en un volumen de 1986 y que esperamos publicar este año en una nueva edición. El teatro está presente en Haroldo Conti, desaparecido desde el 5 de mayo de 1976, desde, a partir, digamos, en el caso de Conti, desde los orígenes mismos de su relación con la escritura. La gran pregunta, la conmovedora pregunta sería, ¿cómo no imaginar lo que Walsh, Urondo y Conti podrían haber seguido brindándole al teatro si los tres no hubiesen muerto cuando tenían alrededor de 50 años víctimas de la represión? Gracias. 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 Gracias.